¡Muy buenas a todos chicos y chicas del canal! ¿Qué tal? ¿Cómo andan hoy? Aquí Tiencho Gamer, iniciando un nuevo video, una nueva video reacción. Me olvidé de comentarles algo en el anterior video, y es que pueden aparecer en estos videos, como acá, que Helen nos dice que quiere ser la cazadora de demonios de la semana. Y es que sí, yo antes hacía la dinámica con Kimetsu de que ustedes dejen un comentario y nombramos a un cazador o cazadora de demonios de la semana por estos 8 capítulos que va a durar esta temporada. Así que Helen, hoy te tocó ser la cazadora de la semana. Si vos también querés aparecer en un video, ya sabés, comenta algo y a lo mejor tenés la suerte de que te elijo. Así que nada, vamos ya mismo con esta video reacción que dura 24 minutos el capítulo, lo cual lo hace un capítulo anime normal. Pero bueno, lo vamos a disfrutar de todos modos. Deja like y una vez hecho, ¡vamos con eso! Bueno, desde ya recuerden que la pantalla chica y la hueá este que pongo encima es porque... temas de copyright. Estaba el cuervo con Tamayo. Y recuerden que la intro la voy a saltear. Nada de eso. Temas de copyright, gente. Temas de copyright. Este cuervo vino a buscar a Tamayo porque la necesitan. No te dije que no, no te preocupes. No te preocupes de que la fantasía en el que se más estira a comandere. Sí, a Tamayo. Tomayo, 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 Tomayo. ¿Todo es decirle quién? Sinobu, especialista en remedios Vamos a hacer una breve Quieren investigar juntas Quieren que investiguen juntas Para derrotar a Musan ¿Será? Esperamos un favor de apuesta ¡Tamaya! 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 ¡Yushiro! ¡Vamos aquí! ¡Estamos preparados! Ahora que Nezuko se volvió inmune al son Acaba de comenzar a moverse Algo acaba de comenzar a moverse Musan ¡Ojo! 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 Lo sucedió aquel día Al final comienza a generar una grande ola de superficie en el agua ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado Cuidado Yo no me lo esperaba ahora Todavía esa parte no es Última mudanza Ojo Cuidado Y van a ir Con los cazadores De demonios Momento de cortar porque si no me pone copyright Próximamente el cover Capítulo 2 El dolor de Giyu Tomioka El pilar del agua Igualmente con lo que me pusieron al principio ya Cuidado Y si van a tener el cover Del opening De este anime Próximamente Y el señor Uyashiki ahí Siempre contempla el solitario Todo un lore ¿Qué haces tan temprano? Ok ¿Qué le va a preguntar? Suponía que alguien está muy solo ¿Cómo crees que se le podría transmitir a esa persona Que no está sola Para que lo comprenda ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué le voy a dar? Un tecito. ¿Y para qué? Tomen juntos. Qué difícil. Un desayuno simple de oniguis. Ah, sí. Qué grande la Aoi. No le da bola. Y entra igual Ah, que buena persona es el Tanjiro Acá es cuando se transforma en un anime Me entienden, ¿no? Me enojo constante ¿Por qué estás enojado? Porque no... Tú deberías convertirme en un pillar de agua Ahora que no hay ningún pilar del agua Hay alguien de convertirse en uno lo más pronto posible Yo ya no soy pilar del agua ¿Un lore? Raja de acá, le digo Pero no se me quedó muy callado, ¿no? No sé, está interesante No es un hijo de puta, pero con todas las letras Sales de patrulla Está bien con la muleta, boludo Así que, ¿no? Ahora, vamos a hacer ejercicio ¿Qué? ¿Giyuu? ¿Qué ejercicio? ¿Qué ejercicio? Todos están esperando ¿Giyuu? 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 Si, ¿no? Let grains y disputas ¿No estás empezando por el primer para decirle mi voz? ¿Qué? ¿Ps empadrándome? ¿No puedes cumplir la cabeza? Chiquito ¿Has nombrado por el Mazino ¡Cucado! ¿ classic rindo De tu� Exacto. ¡Gracias por ver el video! 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 No pude participar en el entrenamiento de los pilares. Voy a hablarte sobre el demonio que asesinó a mi hermana Kanae. Cuidado. Incluyendo la manera de cómo matar a ese demonio. Voy a hablar. Vamos cazadores o cazadoras del demonio de la semana. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el entrenamiento pilar. En fin, nada. Gracias por ver, suscríbanse. Y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós.